Bueno muchachas, ya el doctor ya revisó aquí a Oña Francisca, ya la evaluó y pues le mandó a hacer una radiografía, ¿verdad? Sí. Para ver si usted no tiene lo que es la tuberculosis. Entonces en estos momentos nos vamos a dirigir para que le hagan esa radiografía y luego regresamos con el doctor. Y ya está. Respire profundo. Bueno, ¿ya? Muy bien. Pues me imagino que vamos a esperar. ¿Qué se sienta en San Francisco? Sí. ¿Y qué? Nada. Un poquito calzado en el corazón. Sí. Sí. ¿Hasta el aire? Porque inhala y detiene el aire con eso. Esa pita muy garganta. Sí. O sea que sí tiene efecto. Sí tiene efecto eso. Un poquito. Sí. 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 ¡Ay, a Francesca! ¡Uy, tú bueno! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias Doctor Carly No, doctor Carly no se le escucha Hay que esperar unos 10 minutos Ok, gracias Bueno, ya le entregaron Ahí la radiografía de doña Francisca Entonces ahora pues Vamos a ir con el doctor Para que en la vez Esperemos primero Dios Y no sea Es la hipótesis del doctor ¡Gracias! 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 Ya salimos con el doctor Pues las noticias no son tan buenas Él revisó la radiografía Y tuvo detectantes que hay un fláster Entonces eso Él dice que puede ser tuberculosis Según la radiografía Detecta que sea tuberculosis Pero todavía no está 100% seguro Porque él dice que puede ser una infección también Pero no es una infección Por eso le mandó a hacer varios exámenes De cartajo, digo, ¿verdad? Y otros exámenes Son varios Los exámenes que le mandaron Uno de cartología completa Otro de De coagulación Tiempo de Trondina Y tiempo de Tromboplatina parcial Y la verdad No tengo mucho conocimiento en eso Así que Disculpen Y después le regaló Estas medicinas Le regaló Estas medicinas Le regaló A una Francisca Que es la Leoprof Que es la tienda De Que los Tendrán De Estas medicinas Y esta Y esta Y esta Tableta Cadio Por 7 días Entonces Esto se lo regaló Un doctor Y ya nosotros Tenemos que comprarle el resto Tenemos que comprarle Articet Y Cetamin Y pues hacerle los exámenes Verdad a ustedes Desde ya Muchísimas gracias A 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 Bueno, vamos a comprarle una vez la medicina doña Francisca, acá está el levopron y el alfetor, es el medicamento que le regaló el médico, el doctor, nosotros tenemos que comprarle el Aticef y Cetamil, pero Cetamil no tienen, ¿verdad? No, entonces vamos a comprarle solo el Aticef, aquí son inyecciones y hay que comprarle 7 frascos, por ahora pues vamos a comprarle 3, allá afuera usted me comenta que es más caro, así que acá pues lo dan 100 quetzales cada frasco, entonces ella va a iniciar desde mañana porque tiene que ser continuo, todos los días, por 7 días se tiene que inyectar doña Francisca. ¿Oye? Desde mañana inicia y por 7 días, ahorita pues la vamos a comprar atrás y mañana, primero los días vamos a comprar el resto. Ya nos están haciendo la factura. Sí, ahora más tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Sí, bien. el siente de la terminación entonces ahora si nos despedimos ponemos para la próxima esta uña Francisca como se siente uña Francisca me imagino que es a Dios yo me siento feliz porque ya me voy a empezar a tratar con medicamentos tiene mucha fe le tengo tanta fe y si me voy a sanar le pido mucho a Dios que así va a ser aquí vamos a estar nosotros y con la ayuda de Dios primero que nada con la ayuda de Dios luego con la ayuda de los suscriptores y pues aquí vamos a estar nosotros también mucho ánimo y no pierda nunca nunca la fe sí vamos aquí vamos a estar Gracias por ver el video.